¡Vamos! Jeje, por supuesto, ahora... Sin duda pérdida de tiempo... ¡Necesito refuerzos! ¡Puedo dispararle! Usado en la herbología tradicional japonesa, también llamada campo. Parece que lleva años sellado. Parecen setas maitake, útiles para mejorar el sistema inmunológico. ¿Hay alguien ahí? ¿Rod? Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido un grupo de hombres a una... ciudad. Este lugar es de locos, Rod. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé, y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Gitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale, intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. ¡ � Lib. ¡C — ¡Eco — ¡Eco — ¡P —Deja este canal! ¡Eco — ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos que volver! Callame... ¡Déjame terminar! ¡Bam! 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 ¡Gracias! 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 ¿Esto formaba parte de Yamatai antiguamente? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué?